Todo está bien Tú perteneces allá, con ella Nosotros bien Y no te preocupes Ya encontraremos una forma ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos siguió hasta acá! ¡Nos siguió hasta acá! ¡Nos siguió hasta acá! Estaba tan ocupado Luchando por el mundo que yo quería Que no me detuve a pensar en tus necesidades Creo que ya nos han cuidado mucho Ahora cuídense entre ustedes Ahí van a estar a salvo En ese lugar van a estar más seguros que conmigo Sí, lo sé Yo también te amo Y quiero que seas libre Nuestro mundo no los merece, chimuelo ¡Aún! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.